Y K-Players, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren bastantemente bien y hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Devil Within. No sé qué episodio sea, pero bueno, la cuestión, vamos a continuar con este pedo que se me ha quedado interesante, a ver. Se me ha quedado medio tenso en el anterior capítulo donde se los dejé, pero bueno. A ver, eh... ok. Ok. Por aquí debemos de encontrar vida o algo así. Bueno, vida ya habíamos agarrado, pero una tercera no nos vendría mal. O balas, o bueno, estas cosas... Uno nunca sabe para qué las puede ocupar. Ahí está. Bueno, o sea, ¿qué mamado tienes que estar, güey, para romper el puto candado? Pero, ¿qué tan no mamado debes de estar? Como para que un perrito gigante de no sé cuántas toneladas a lo mejor te esté haciendo, este... Un vergo de daño. Bueno, aunque... Eh, no, hay que darle su mérito. O sea, está mamado y el güey aguantó bien cabrón. ¿Qué pedo? What the fuck? ¿Qué pedo? Vale, necesitamos encontrar el resto. Vale, eh... Vale, ok. Vale, eso nos lleva hacia abajo. ¡Wey! No mames, cabrón. Estás lo suficientemente... O sea, yo te veo lo suficientemente delgadito, créeme. Como para poderte meter por ahí. ¿Por qué a huevo irías a huevo? Ay, Dios santo. Lógica de los juegos, güey. No sé por qué tengo ganas de que algún día hagan un juego... Donde literal haya un millón y medio de posibilidades de podértelo pasar. O sea, que te lo pases como a ti se te pegue la real y reverenda gana. Ok, esto es para mejorar todas estas mamadas. ¿Qué pedo con esto? Anuncio del nacimiento de Lili. Recibimos con amor a Lili Lian Castellanos. Nació el 18 de julio de 2006. Ajá, ajá. Sus sorruchos padres Sebastián y Mirada Castellanos. ¡Tengo una hija! What the fuck? Ni puta mente he enterado de que tenía una hija, pero bueno. ¿Qué dice? Catacumbas encontradas. Hay catacumbas bajo la iglesia. ¿Qué dice? El pastor resta importancia al asunto. ¿Quién se encargó del mantenimiento? Los obreros han encontrado unos pasajes subterráneos en la iglesia de Cather Hill. Y aseguran haber visto momias. La parroquia niega el acceso a los historiadores. ¿A los historiadores? ¿Qué dicen? Y esto no está tan alejado de la realidad, güey. Ha habido en bastantes iglesias que han encontrado momias o, por ejemplo, este... O sea, sí, o sea, tumbas. Chris, desaparecido, ¿qué? Ni siquiera sabía que aquí podía venir a ver este pedo. Este... Desaparecidos, güey. O sea... Y puta, o sea, no mames. O sea... Ok, entramos por acá. Y vamos a reclamar nuestra llavecita. Que salga algo bueno, que salga algo bueno. Según yo, lo estaba abriendo bien, ¿no? En teoría nos toca esta. ¡Ay, mamá! Justo lo que quería. ¡Wow! Cuatro virotes explosivos. Uy, todavía me sobró uno. Interesante. Ahí se va a quedar. Espero que no se quite y que no se borre. Por aquí ya no hay nada. Ok. Si me preguntan si todavía no sé lo del mapa. Si alguien me lo puede decir, por favor. Se los agradecería bastante. Ok, o sí. Vamos a subirnos un poco más la vida. Y todavía nos van a sobrar para... Pues a ver qué vergas mejoramos. A lo mejor alguna armita o algo por ahí. ¡Uy, a huevo! La salud. Ok. Armas... No, reservas. Munición de la escopeta. Podría meterle más, pero... No sé. Virotes en agonía. Eh, granadas. Estas casi ni las encontramos. Esto da X. Cerillas. Las cerillas también. No tengo ningún problema con ellos. Virote, güey. Vamos a subir el daño al puto virote. Virote explosivo. Vamos a subirle a esta madre acá. Ahí está. Perfecto. Y vean. Ya casi tenemos ahí toda la pinche vida subida. Ok. Vamos a... Este... A guardar. Y ya. Le estaba contando algo, pero ahí se me fue el pedo. ¿Qué le estaba diciendo? Este... Verga, güey. Sí, ¿qué le estaba diciendo? Este, me fue tan cabrón el pedo. Ah, sí. De que no está tan fuera de la realidad ese pedo. O sea... En varias iglesias se han encontrado varias cosas. Inclusive pirámides, cosas así. Y la iglesia se niega a que la gente entra a ver. O este... Que los mismos arqueólogos... No, bueno. Este... Que los mismos arqueólogos así como que... Pues puedan entrar y descubrirlas todo el pedo. Principalmente porque lógicamente a la iglesia, una, no le conviene. Y otra, porque va... En teoría perdería en la iglesia. Y lógicamente por una iglesia, perder una iglesia es... Es perder dinero. Toda la vida es negocio. Ya sea una religión, ya sea... Este... Sea lo que sea. Todo es negocio en esta vida. Todo es dinero. Inclusive ser youtuber llega a un punto en el cual hasta es más conveniente por dinero que por cualquier otra cosa. Ok. Vale. Ahí está. Y... Dejemos que esto se disipe bien. Ah, ahora sí ya. Y no había nada allá atrás. Güey, le puedo dar una checadita, ¿no? Sí. Ok. Sí, no había nada aquí. Ahora sí, ábrelo todo como... Uf, verga, güey. Se me olvidó que si le dabas dos veces a... La abría todo pinche exagerado. Ok. Ya empezamos con las cosas raras aquí. Ok. Este en la cabeza le vale tres kilos de mal. Güey, ¿qué pedo? Güey, este te suelta zarpazos, vino gente. Ok. ¿Me vas a soltar algo? Dime que sí. Ah, pues... Ya sabes, güey. Si quieres no me sueltes ni madres. Ah, y todo sea por... Por pendejadas. Saca la escopeta, saca la escopeta, saca la escopeta, güey. Ah, no, espera. Creo que no me ha visto, creo que no me ha visto, creo que no me ha visto. Ok, este cabrón no lo puedes matar así como los otros. Vale, este... Directo a tu pinche cara fea, por puto. Ahí está. Me he estado dando cuenta que digo un chingo de groserías y debería dejarlas de estarlas diciendo. Principalmente porque las digo solamente por decirlas. O sea, no las digo con algún motivo o algún síntoma o algo así. O sea... Por lo regular no las digo por decirlas. O sea, no sé qué pasa conmigo. Uy, cerillas. Esto me sirve. Verga, ya van a empezar a hacer ruido en mi puta... Ah, Dios mío. Estoy grabando a las seis de la mañana y es cuando se empieza a poner... Güey, chinga tu madre. A la verga, güey. No mames. Me cagan estos pinches juegos de fallo y error. Vale, verga. ¿Por qué creen que no juego Dark Souls? Ay, güey, no mames. Desde acá. Sí, ok. Sí, ok. Se quedan las modificaciones. Ah, pero qué flojera desde acá. Ah. Bueno. Güey, ábrela rápido. Güey, ábrela rápido. Ah. Fuck. Bueno, como decía, sí, toda la pinche vida es un negocio. O sea, les digo, tarde o temprano, cualquier cosa, afición o todo lo que tengan, se volverá un negocio. Y no es malo, o sea, que, por ejemplo, tu hobby se vuelva, por ejemplo, un negocio, no es malo. De hecho, es todo lo contrario. Es bastante bueno. Que algo que te gusta puedas sacarle provecho y dinero a ello, pues es lo mejor que te puede pasar en la puta vida. Tampoco hay que ser tan negativos y tan pesimistas. Acércate más, cabrón. Que se queme junto con ese, a huevo. Ahí está. Entonces eso de allá se activaba la trampa. Ok. Qué verga con este, cabrón. Güey, pinche vómito a la verga. Cállate y cierra el pincho hocico. Pues yo también puedo pegar pinche bestia culera a la verga. Muérete, cabrón. Verga, creo que es el primer enemigo que me puteo dándole putazos, güey. No mames. Verga conmigo. No me hagan de puta ríos. Ya saben qué es lo que les va a pasar. Pinches bestias, mierda. Ahí está. Agarramos esto. Esto por acá me iba a servir de algo de lo mejor. ¿Aquí no hay nada? Un virotito, algo, ¿no? Uy, sí. ¿Qué hay? Un hacha. Mejor prefiero el hacha. Eh, se nota que hay que seguir por acá. Pero por acá también podríamos seguir. Entonces no sé por dónde seguirle. A ver, vamos a ver qué hay por acá. ¿Hay algo que valga la pena aquí adentro? Sí, un chingo de esa porquería. Tenía algo llamado granada, si no mal me equivocaba. Ahí está. Muerte, muerte. Güey. No mames. ¿Cuántos pinches tiros aguanta la cabeza este cabrón? Ah, este güey. Y que si se prendan los dos, que se prendan los dos. A huevo, ahí está. De hecho, creo que hay un logro. Que dicen, sin nada, no sé cuántos pinches enemigos. Ahora sí, vamos a ver qué había aquí abajo. Uy, miren. Había vida. Todo así convenió un poquito. Ah, balas de sniper me vienen valiendo verga esto. Bueno. Y por aquí ya no hay nada. ¡Hala, verga, güey! Ok. Este, salgámonos de aquí. Vale, seguramente había otra forma más pinche fácil y sencilla de matarlos. Viendo esas cosas que había ahí. Y vamos a darle por acá. Honestamente, esa chingadera las voy a ignorar. Porque ya vieron lo que pasó. ¿Por dónde, güey? ¿Aquí qué hay? Uy, otra granadita. ¡Hala, verga, güey! ¿Atrás hay? Sí. Eso, efectivamente. Una trampa. Hay que tener cuidado aquí. Sí, vean. La puta que me parió, güey. Si me hubiera venido primero para acá. Vean, muertos todos. Y me puedo bajar con una santa tranquilidad a recoger las pinches cosas. Me gusta la de la pinche manera difícil. ¿Qué verga? ¿Cuál es mi puta imaginación? Esa mamá se movió. ¿Qué? 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 Este... ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? Pero vale. La puta que te parió. Güey, rápido. Cierra esta mamada. Cierra esta mamada. Cierra esta mamada. Cierra esta mamada. Ahí está. Ahora necesitamos otras de mierda de tóxicas, ¿no? Hay más todavía. Hay más, hay más, hay más, hay más. Güey, ¿cómo se les ocurre rodarte enemigos en una situación así de por si ya hay tiempo? Y todavía te sueltan esto. Güey, y todavía te lanza así de este hijo de la verga. Cállate ya. Ah, verga con este cabrón. Ya me voy a morir aquí. Ciérrate, 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 ciérrate. Ciérrate, 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 ciérrate. Ay, verga, güey. No tengo las vidas, aquí están De todas horas no las puedo llevar tres Así que voy a agacharme uno No me va a hacer nada de daño Por aquí no había nada, ¿verdad? No Vale, ok Algo me dice que esa cosa O la cajita, nos vamos a enfrentar a ella Y nos va a costar un santo trabajo De seguro Ok Este juego cuando lo O sea, cuando lo vi Dije, uy, va a ser de ultra Super mega miedo Y me va a sacar unos sustotes Pero no O sea, el juego no me ha sacado unos sustos Que digas Wow, mira, que impresionantes sustos Hay Y están dentro de esta Dentro de esta cosa Uy, uy, uy Creo que aquí me los puedo chingar fácil A ver, este, sé que está Luis Y la cagaste Ok, este, ¿qué pedo que es esto? Creo que eso era nada Ok Creo que tenía un virote explosivo ¿No es así? Ok, sí Ya, muérete tú La puta que me parió Es en serio Se me había olvidado Que había uno de esos ahí Y no te vas a caer Ah, gracias Ah, shit Eh, ok Mmm Estoy en la puta mierda No quiero ocupar otra vida Ni pedo Este juego Es que alcean mucho las balas Le pasaron de verga Con eso Ah A ver Ah Aquí no O sí A ver, creo que es por acá Mmm Me da cosa abrir por aquí Porque siento que por aquí Me va a salir algo culero A ver, vamos más acá Esta huevo Ah, me gustaría desactivarla Pero es que tengo la vida muy baja A ver Ay, Dios santo Por favor, niña de la tocha Protégeme Y haz que esta pinche chingadera Se desactive Yo bien pinche religioso Ay, yo huevo, güey Me mamé Yo bien pinche religioso Ahorita, ¿no? Darse a putes Y por aquí hay católicos Cristianos O lo que sea O sea Nada más es mame, güey No se lo tomen tan en serio No vayan al extremo Porque, verga Últimamente Pinche gente Que me ha encontrado Eh, a huevo Si es por aquí Ok No puedo Ok, no Dije No puedo dejar Mitad y mitad Por cualquier cosita Pero ya vi que no Este Vale Pues ni pedo Ay, no mames Voy otra vez Ok Este Ah, ok Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y creo que ahí venían enemigos La puta que me parió Ok Dale, dale, dale Bájale, 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 bájale Bájale, bájale 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 Hostia puta Pues se supone que si eso es veneno No automáticamente Ya debería de estarme Como que Muriendo O el veneno Me debería de estar haciendo algo Muy cabrón Pero bueno Este Aquí hay cosas, ¿no? Si ahí hay como que balas Quién sabe por dónde Verga se enter Pero bueno A ver Pues continuamos Hacia arriba Clarito creí que había visto Otra vez esta cabeza Y dije No me halagas Ya pedo, güey Pero no Ok Aquí no está la puta cabeza Uy Pero si está esta cabeza Ok Vale Esto parece como que hubiera sido La parte fácil Como si me hubiera ido Por el camino fácil Uy Ah, huevo A ver La colocó Qué pedo, güey Hasta ahorita me estoy dando cuenta Que la Esta cabecita de aquí Está muy como que Está muy narizón Y el de aquí Qué pedo, güey Está Tiene cara Tiene como que cabeza de huevo Verga Quién sabe qué pedo Bueno Ya nada más nos falta una Y Pues Me imagino que después Va a seguir ya el enemigo El cabrón El guardián Como se llama El episodio Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado Recuerda que si te gustó Comenta Dame un like Todo este tipo de cosas Coméntame acá abajo Qué tal te está pareciendo la serie O coméntame Qué otros juegos quisieras ver en el canal O X cosa Pero bueno Ya sin nada más que decirles Ah sí Acabo justo en mis redes sociales No olvides seguirme en mis redes sociales Y bueno ahora sí Sin nada más que decirles Me despido Nos vemos en un próximo video Adiós No olvides No olvides Gracias por ver el video.